Hola, soy Rosa Sembere de Boligueras Live y bueno, tengo aquí una buena amiga que ya no se ha concedido alguna otra entrevista, pero bueno, cuéntame cómo estás viviendo y qué es lo que haces, has hecho dos diseños? Bueno, te cuento, en primer lugar soy un poco alucinada con toda la repercusión que tienen mis vestidos, son dos vestidos pintados a mano con encaje de calmarillas, todo hecho por mí, y un vestido es el mar, otro vestido es el bosque, los dos representan mi vida anterior, o sea, mi niñez, mis recuerdos, y el del bosque encantado representa la magia, el querer es poder, y puedes, y puedes, bueno, hoy es un sábado de gloria, ¿no? Pues sí, sábado, sábado de gloria y te está dando muchas, muchas gloria, muchísimas, muchísimas. Y bueno, me estás diciendo que está teniendo mucha repercusión, tú lo que estás haciendo son muchas cosas a nivel, hacías pequeñas cosas, trajes no te debería. No, mira, yo hacía camisetas pintadas a mano, bolsos, diseñaba en trajes nuevos, pero nunca me atrevería a hacer un vestido de niño con un gran vuelo y pintar en mis pinceles todo lo que ha pasado en mi vida, nunca, nunca, ese poder. Bueno, esto, es un niño que has ido gestando, poco a poco, y has gestado dos niños maravillosos, dos faldas preciosas, y esperamos que el próximo año sea un mucho más. Ya, ya hay otro proyecto para el próximo año. Eso me lo cuentes luego. Después. Luego me lo cuentes. ¡Es el privado! A nosotras, pa' Boligueras Live. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego!